Y para cerrar los deportes de hoy en Sonzón TV Noticias, hablemos sobre la eliminatoria de los juegos subregionales intercolegiados que se realizaron en el municipio de Sonzón, también las convocatorias especiales que hay para fútbol. Durante el fin de semana anterior se realizó en el municipio la eliminatoria subregional de juegos intercolegiados, donde participaron los municipios de la zona páramo. En nuestro municipio de Sonzón, el fin de semana pasado tuvimos la fortuna de tener a los municipios vecinos de la zona páramo, Abejorral, Argelia, Nariño y efectivamente Sonzón como anfitrión de la eliminatoria de juegos intercolegiados, donde tuvimos unas justas deportivas en fútbol sala, fútbol de salón, baloncesto, fútbol, para la eliminatoria para el zonal regional oriente, donde el balance pues fue muy positivo para nuestro municipio, como también para los municipios vecinos, donde logramos hacer pues la clasificación aproximadamente de cuatro equipos de deportes colectivos y ya los deportes individuales que pasaban directo pues a la fase regional oriente. Nuestro municipio se ha caracterizado por acoger los deportistas de una buena manera, se fueron muy contentos de toda la parte turística que manejamos, pero también se fueron demasiado contentos por todas las justas deportivas, ya que tratamos como municipio anfitrión de brindarles lo mejor, tuvimos el juzgamiento arbitral por parte de una corporación del oriente como tal. Desde la dirección de deportes se quiere fortalecer la participación del deporte sonzoneño en el departamento, es así como se iniciará en fútbol la participación en torneo de la Liga Antioqueña de Fútbol. Hace meses atrás pues venimos participando de una Copa Oriente de Fútbol de Salón, donde tenemos inscritos un equipo de mayores, un equipo femenino y un equipo pues juvenil como tal, y ahorita pues de la mano nuevamente de nuestro alcalde le vamos a apuntar después de aproximadamente 8 o 9 años, a un equipo de fútbol intermunicipal de mayores, donde vamos a tener participación en todo el oriente antioqueño, donde se inscribieron de la mano de la Liga Antioqueña de Fútbol aproximadamente 16 equipos, y realmente donde vamos a mostrar a nuestros deportistas, donde vamos a mostrar a nuestros jóvenes sonsoneños y que Dios quiera pues pueda ser una vitrina para ellos para el futuro, porque vamos a tratar de ligar esa selección mayores con chicos juveniles y también pues chicos con experiencia que nos van a ayudar a fortalecer mucho el municipio. Quienes estén interesados en participar de la selección municipal, pueden acudir este lunes y miércoles a las 7 y 30 de la noche al estadio municipal. Claro, aprovechamos entonces para hacer, a pesar de que el tiempo es corto, porque prácticamente ya se aprieta el calendario de la Liga, aprovechamos para hacer una convocatoria a todas aquellas personas que sean deportistas, que les guste el fútbol, para que lleguen a nuestro estadio municipal el próximo lunes a las 7 y media y miércoles a las 7 y media, para que realmente, como lo dije, es una convocatoria abierta donde queremos que cualquiera se gane el puesto en esa selección. Serán pues muchos, muchos los jugadores que tendremos en cuenta, pero en planilla como tal de la Liga solo podemos inscribir 24, pero entonces estamos motivando a toda la gente para que se acerque a nuestro estadio municipal y haga parte y se gane el puesto sudando la camiseta para ser parte de esta selección intermunicipal.